Sí, muchas gracias, diputada presidenta. Y bueno, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, quisiera que prestaran atención en la siguiente información que les quiero compartir. Una de cada diez personas en el mundo no tiene suficientes alimentos. El 60 por ciento de las personas sin alimentos son mujeres. Ocurre ocho millones de muertes prematuras al año por una mala nutrición. Cada diez segundos muere una niña o un niño por causas relacionadas a la desnutrición. El 76 por ciento de las personas viviendo en pobreza se ubican en zonas rurales y dependen de la agricultura para sobrevivir. El 50 por ciento de las personas con hambre son de familias agricultoras. Por lo que garantizar alimentos sanos y nutritivos genera bienestar. Por lo tanto, tenemos el gran desafío de que cada individuo, hogar, estado y nación, tenga acceso a alimentos en calidad y cantidad. La ley de fomento y desarrollo de la agricultura familiar en el estado de Quintana Roo, que hoy presento ante el Pleno, busca velar el acceso de todas las personas prioritariamente de zonas vulnerables a una alimentación suficiente y nutritiva. Promover prácticas agrícolas sostenibles a través del apoyo a los pequeños y medianos productores y el acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados. Ponderar a la agricultura familiar con potencial productivo en Quintana Roo. Ante los desafíos de la inflación y la consolidación de los compromisos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para aumentar el cultivo y cosecha de granos básicos a fin de frenar el aumento de precios del maíz, el frijol, la tortilla, entre otros productos de la canasta básica, es momento de sumar esfuerzos y promover leyes que impulsen la productividad y competitividad de las actividades generadoras de empleo, la reconversión productiva y la integración económica con mayor atención en los pequeños productores de zonas de mayor rezago social y económico. Es ahí donde se localizan las unidades de producción típicas de la agricultura familiar. Rescatemos el campo para que vuelva a ser productivo y brinde seguridad alimentaria a nuestro Estado. Es cuanto.